Y esa red de corruptos que actuaba, se acuerdan con aquel gran garbo, que mandaban a callar ministros, que hacían señas, y que eso se vio reflejado contra la autoridad hoy. Para ellos el desafuero era una palabra prohibida, expresó el diputado Cristian Guevara en la sesión plenaria en la que se discutía la formación de causa para el antejuicio. Una plenaria histórica donde hemos roto un récord, el récord de la honestidad. Con este sería el quinto proceso de desafuero que se inicia, algo que los anteriores partidos nunca tuvieron el valor de hacer. Para ellos el desafuero era una palabra prohibida y en menos de dos años nosotros hemos hecho más que el doble que ellos en 30. Aclarándole a los salvadoreños, este proceso de desafuero es por el delito de resistencia agresiva, un delito grave, entre 3 a 6 años de prisión. Pero nosotros no estamos juzgando. Esa no es nuestra responsabilidad. Aparte, se le sumarán otros dos delitos, los que ahora vino al mediodía el fiscal a detallar, los delitos de lavado de dinero y los de enriquecimiento ilícito. Y ahora ellos se van a acordar cuando la gente en la campaña le gritaban, devuelvan lo robado. No se van a olvidar de eso. Para los salvadoreños en aquel momento, para los buenos salvadoreños, era una esperanza, pero ahora es una realidad. No sé si alguien de ellos va a gritar como en aquel momento, Beto somos todos. Porque siempre fue su costumbre taparse entre ellos. Un corrupto siempre protege a otro corrupto. Y ahora lo vimos en la tarde. Ahora lo vimos en la tarde. Cuando salieron a defender y a decir que eran víctimas políticas. Acá no hay presos políticos. En El Salvador no hay ningún preso político. Ahora lo que hay es políticos presos por corruptos, que es muy diferente. Y en esta lucha contra la corrupción, que acá la anunció el presidente Nayib Bukele el primero de junio. Ellos no aplaudieron. ¿Se acuerdan? Revisan los videos. No hubo ningún aplauso para ese tan anhelado sueño que han tenido los salvadoreños. Porque nosotros hemos asumido también las consecuencias de esa lucha contra la corrupción. Nosotros como bancada Nuevas Ideas. De esos procesos de desafuero, han sido tres. Para anteriores compañeros de nosotros que no entendieron que sus intereses personales no iban nunca por encima del interés de los salvadoreños. Y esa red de corruptos que actuaba, se acuerdan con aquel gran garbo que mandaban a callar ministros, que hacían señas. Y que eso se vio reflejado contra la autoridad hoy. Era lo que nos frustraba a los salvadoreños. Porque ese dinero que se llevaron son las escuelas que no tenemos. Las carreteras que nos faltan. Los hospitales que aún están por construirse. Los maestros que no se contrataron. Pero nosotros estamos dispuestos hasta llegar a las últimas consecuencias. Porque si la guerra contra las pandillas ha sido difícil, la guerra contra la corrupción lo va a hacer aún más. Así que paciencia y confianza que eso es lo que nos pidió el presidente Nayib Bukele porque Roma no se hizo en un día. Solamente, señor presidente. Somos Mágico TV